¡Voskau! ¡Voskau! ¡Trimpigues a Andibank! ¡Unsagin' el schönestad! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hey! ¡Voskau! ¡Voskau! ¡Deinemile is the bus! ¡Nanta is the Teufel Luz! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Hey! ¿Cómo les va? Aquí estamos, ¿eh? Espero que estén todos muy bien por allá. Un saludo, un saludo. Un saludo. Aquí estamos. Fíjense lo que tenemos por acá. Para toda la provincia de Neuquén. Tava, RTN, el único medio, tal vez, de la Argentina por aquí. Llevándoles estas imágenes únicas acá. Tava, estamos a pocos días de que llegue Argentina. Acá estamos. ¡Voskau! 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 Aquí estamos en Poscú junto con Carlos, RTN, y les deseamos buenas imágenes. Hola, ¿qué tal? RTN. Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar, que esta barra quilombrera no te deja, no te deja de aletar. Vamos, vamos, Argentina.